En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con David Inca, representante de los derechos humanos donde mencionó que ya son tres años de la masacre de Sencata y hasta el día de hoy no existe justicia también recalcó que en su momento Evo Morales había subestimado la marcha de los Pitita al final esto fue creciendo y culminó con el golpe de estado del 2019 también dejó claro que en aquellos momentos había mucho racismo había un fuerte racismo durante el gobierno de Yanine Áñez también David Inca ha dejado claro que su trabajo es a honores a él nadie le paga nada por si en caso también han dicho que es lamentable los que dispararon contra los Aymara fueron también oficiales Aymara mismo hay mucho odio a los Aymara mencionó David Inca también este sábado ha dicho que van a presentar este sábado, este sábado ya presentaron su personería jurídica y la verdad que hoy ya están reconocidos ahora pedirán obligaciones al estado que cumpla fue con las víctimas que hasta el día de hoy no ha cumplido con procesar a los responsables también ha dicho que este martes, miércoles y jueves van a presentar un documental en la alcaldía quemada de la ciudad del Alto las entradas serán voluntarios vamos a escuchar pasajes de David Inca la verdad, David Inca ha hecho un gran trabajo a lo largo de estos años y es lamentable, es lamentable como no buscan de hacerle caso y la verdad que hasta el día de hoy las víctimas siguen y bueno, a todos los hermanos y hermanas que nos vean que tengan una buena jornada y bueno, nosotros también ya es 21 de noviembre y justo hoy día estábamos haciendo en Sencate estaba saliendo una marcha fúnebre solo hasta aquí del Alto y después la gente ha decidido bajar hasta La Paz y hoy día es recordado también como la marcha fúnebre entonces, en esa situación ya estamos tres años de la masacre de Sencate y bueno, este sábado que pasamos hemos hecho un acto de memoria de dignificación y desrecuerdo podríamos decirlo así también de compromiso de inclaudiclave que es de justicia hermanos, es importante recordar un poco de la reseña histórica de lo que ha sucedido recordando y tomando en cuenta el mandatario ahora podemos decir exmandatario Evo Morales en ese entonces estaba la cabeza a base de la renuncia del mandatario se ha podido observar en sí la llegada de Santa Cruz de Luis Fernando Camacho Sí, yo creo que han habido momentos en donde la política o los políticos cuando asumen una decisión cuando es muy impersonal lo vuelven ideológico y después lo convocan utilizan todo lo que tienen en este caso se ha hecho una movilización en contra de del gobierno Evo Morales producto también de a ver de tosudezas también por parte del gobierno de Evo cuando él los califica de pititas de una manera despectiva y en política ninguna ningún acto político se puede desmerecer es decir al enemigo por muy chiquitito que sea no lo puedes despreciar y justamente eso es lo que ha hecho Evo Morales ha despreciado una movilización y está ha ido creciendo creciendo y después bueno el resultado es este del 10 de noviembre cuando él presenta su renuncia y ahí es cuando deja en manos de la derecha el uso y abuso de poder y bueno pues ya con el poder constituido detentado por la ideología de la derecha bueno pues han firmado un decreto el 4078 y ahí es donde este decreto avala para que puedan utilizar los militares y los policías sus armas de fuego y no sean sancionados debido a eso el día 15 ya tenemos una masacre en el puente Guayliani y aquí en el alto el día 19 pero entre el 15 y el 19 el alto se estaba movilizando bajaba a la ciudad protestaba y eran detenidos la gente del pueblo sean alteños o paseños los detenían y los mandaban ahí a la Félix C. yo me acuerdo que cuando yo iba a ayudar a las personas ahí esos días entre el entre el 11 y el 19 había mujeres embarazadas detenidas personas ciegas detenidas personas no videntes que estaban siendo detenidos ahí en la Félix C. jóvenes que estaban con su traje deportivo y todos eran ahí acusados de terroristas sediciosos y a todos los acusaban de masistas de salvajes de terroristas de todo entonces el racismo entre el 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre ha sido tan fuerte tan fuerte que después ellos Áñez y compañía han tenido que bajar el nivel de su amenaza porque todo el alto se hubiese bajado es decir todo el alto hubiese bajado ya a deponer ese gobierno eso es lo que no han se han dado cuenta y lo que les ha ayudado en cierta manera ha sido que en el mes de marzo aparece este virus el SARS-CoV-2 o el COVID-19 y con eso también han aprovechado para no salir del gobierno y el la pandemia en realidad también ha sido utilizada para ellos de manera muy política ahora hermano el por qué usted qué es lo que le ha incentivado a ayudar a estos hermanos que han sido masacrados en este tiempo en sí por la fuerza policial bueno mi trabajo no es remunerado no dependo de ninguna entidad pública ya municipio departamento o estado yo soy integrante de la asamblea permanente de derechos humanos del alto he sido la persona que se ha organizado la asamblea el 2003 cuando también se produjo el masacre del 2003 en octubre ya y ahí es donde hemos incorporado a las organizaciones sociales al trabajo de la asamblea de derechos humanos ya pero más antes mi militancia viene desde el año 2000 1993 bueno he llegado a ser ejecutivo departamental en los 2096 después en el 98 he asumido cargos nacionales también ha sido ejecutivo internacional de administración internacional entonces mi trabajo está en esa línea y lo que ha ocurrido el 2003 ahí es donde he aprendido hemos visto como la gente militar policía de la derecha despreciaba la vida del indio de la india de la aymara es decir y disparaban con ganas y y el 2019 lo propio es decir militares y policías como que se han desfogado toda su bronca contra el pueblo y es chistoso son los oficiales que han disparado los oficiales de la policía y del ejército sargentes que han disparado son aymaras también es decir han usado aymaras para matar aymaras o quechuas para matar a quechuas pero los que han ordenado disparar no son ni aymaras ni quechuas se declaran bolivianos y de la república boliviana no del estado plurinacional por eso también muchos policías han cortado la huipala de sus de sus uniformes y la gente de la derecha no le interesa el tema de lo indio de la india o de la aymara es decir es una rabia de hace 500 años ese odio mejor si desaparecemos mejor si no hay mujeres de pollera sino que todos se vistan al estilo europeo y ni siquiera tengan apellidos ancestrales sino que tengan apellidos y nombres europeos entonces yo creo que ese odio mantienen siguen han hecho un juramento de que no suban los indios al poder y cuando Evo sube se presenta esos 500 años de lucha entonces lo que ha pasado en el 2019 es eso yo tenía que asumir porque era mi trabajo defender promover los derechos humanos y podría decir que ese día esos días a partir del 19 y antes del 19 he estado desde el día antes del 10 de noviembre el 10 el 11 para todos esos días he estado bajando a la ciudad de La Paz subiendo porque había denuncias que me decían hay alteños que están siendo detenidos y no solamente ayudaba alteños sino paseños para que salgan de las de las celdas de la Félix CC en La Paz entonces este trabajo no ha sido simplemente a partir del 19 sino ha sido más antes más antes y de eso podría decir que el único activista de derechos humanos en el alto he sido yo no ha habido más y más bien he sido atacado por derechos humanos de La Paz y de La Nacional y en ese momento era pues y sigue siendo presidenta de derechos humanos de Bolivia la señora Amparo Carvajal y no hay cuando cambie convoque a congreso para cambiar y cuando han convocado ha sido elegido otro hermano y también en esa línea estamos ahí siempre en lucha Hermano ¿qué habría pasado un día como hoy en la historia de Bolivia? eso debe quedar escrito en los documentales ¿qué hacemos para que nuestros hermanos nuestros seguidores que aún algunos son niños que tal vez para nuestros nietos bisnietos para que ellos también puedan conocer la historia se han se han escrito ya varios libros han visto el año pasado y este año seguramente va a salir libros editados publicados por ex ministros que ahora aparecen como los grandes defensores o los grandes intelectuales que en su eslogan nunca han cumplido patria y muerte decían y nunca han cumplido eso es lo primero que han hecho es escaparse a una embajada y desde ahí cobardemente dicen que han hecho la resistencia algunos se han ido a otro país cobardemente también pero la gente que ha aguantado es la que se ha quedado el pueblo es el que se queda los gobernantes siempre se dan a fuga eso está en la historia pocos son los que se quedan y los que se quedan suben también a la historia como eso pero otros van a ser recordados como eso como simples cobardes ya que desde un país extranjero o de una embajada extranjera han querido hacer la revolución en eso ha habido varias documentales que han hecho también estos ex ministros ex intelectuales de izquierda jailones de izquierda también les decimos en sentido de rabia ya y que han presentado sus documentales sus libros pero las víctimas de Senkata han elaborado su propio documental ya ya lo han presentado este documental lo hemos presentado oficialmente en julio de este año donde ha estado la única el único medio que nos ha digamos internacional dado cobertura ha sido Telesur y después los otros medios de comunicación alteños han estado pero la clásica de los medios oficiales entre comillas los que tienen cobertura nacional ni siquiera nos han dado importancia entonces es lógico es lógico eso porque ellos están dentro de una línea en este documental dura dos años dos horas perdón dos horas y un poquito más pero ahí los protagonistas son los hermanos que han sido detenidos y torturados los hermanos que han sido heridos a bala ya y bueno pues los familiares de los fallecidos donde expresan presentan primero su proyecto de vida ya y como ha pasado y también desmentimos ahí el hecho de que mucha gente en el alto lo ha creído ya donde dicen que los los salteños o más que todos los que viven en Sencata querían volar la planta de Sencata es una gran mentira porque hay informes hasta el mismo ministro de ese entonces de hidrocarburos manda un informe donde dice en ningún momento había la intención de volar la planta de Sencata y ese informe lo tenemos es decir no es un invento la gente de la derecha también dice que no había la intención de volar la planta y a nosotros nos parece bien extraño de que cuando ha habido estas movilizaciones del censo un grupo de militantes del comité de la juventud cruceña van a la planta de YPFB allá en Santa Cruz con petardos ya y cerca de los tanques hacen reventar sus petardos pero ellos no les dicen que querían volar la planta de YPFB allá en Santa Cruz es decir eso se omite en la información en la comunicación de estos medios afines a la derecha y queda así ni siquiera como 30 segundos de noticia entonces ahí vemos la parcialización de estos medios de comunicación justamente el día sábado hemos hecho nuestro aniversario y no estaban estos medios de comunicación a pesar de que nosotros hemos comunicado les hemos dicho vamos a hacer este acto solamente periodistas del alto han venido medios de comunicación del alto han hecho la cobertura pero estos canales disquen nacionales no le han dado la cobertura y eso también nos demuestra que todavía están con esa lógica de minimizar a las víctimas de Sencata y como también de Sacaba para culminar ahora que exigimos a nuestras autoridades nacionales y como ve el actuar de la justicia bueno la justicia lamentablemente está manipulada por un tema político bueno aquí siempre ha sido así en este gobierno en el gobierno de la Añez en el gobierno de Evo en el gobierno de Sánchez de Lozada es decir eso no vamos a descubrir la pólvora es decir cuando la política se mete en justicia en temas emblemáticos de justicia ahí es donde no hay justicia por suerte el día sábado ya hemos presentado nuestra personería jurídica tenemos personería jurídica ahora ya es otro nivel es decir vamos a cambiar de escenario porque teniendo personería jurídica el Estado nos ha reconocido ya no solo somos una asociación de víctimas somos una asociación que tiene un reconocimiento estatal y por lo tanto este reconocimiento estatal nos da facultad de pedir a autoridad jurisdiccional el cumplimiento de obligaciones que tiene el Estado en este caso cuáles son las obligaciones que tiene el Estado el cumplimiento del decreto 4176 de ayuda humanitaria el cumplimiento del decreto supremo de fideicomiso que hasta la fecha no lo han cumplido el cumplimiento de seis actas que ha firmado el gobierno con las víctimas obligándose a atender a las víctimas tanto detenidos torturados y el de ayuda con viviendas y también de devolución de gastos procesales ahora sí tranquilamente podemos ir donde un juez ya de garantías constitucionales y exigir que vengan sean llevados a estrado judicial y el juez les ordene de que cumplan lo que no están cumpliendo y si no quieren cumplir entonces el juez puede ordenar un proceso penal ordinario contra estas autoridades sean ministros o cualquier autoridad de el cumplimiento de leyes de convenios de acuerdos y en ese sentido ya estamos en una etapa diferente ahora sí vamos a empezar a utilizar un documento que tenemos ya no vamos a ir a pedir no más bajo el amparo del artículo 24 que nos ha ayudado harto ahora ya bajo una figura bajo un manto de reconocidos como persona jurídica y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy día y si bien la justicia así como usted señala está manipulada no se ve el buen actuar de la justicia tomando en cuenta hay autores quienes habrían encabezado este golpe de estado en sí la renuncia del exmandatario Evo Morales ahora como víctimas también han quedado hermanos huérfanos podemos decir hermanas viudas hermanos viudos ¿cuál es el accionar de ellos? bueno estamos trabajando una ley la ley de separación integral la ley general de separación integral el documento ya nos han presentado la semana pasada es un documento borrador lo estamos estudiando tenemos un compromiso que hasta el día viernes vamos a presentar nuestras observaciones ahí es donde vamos a poner bien clarito en un artículo concreto que todos los servidores públicos que han participado en las vulneraciones a los derechos humanos tienen que ser procesados y eso no es un favor eso tiene que estar en la ley segundo que todas las víctimas ya sean personas que han sido heridas torturadas familiares de fallecidos tengan el reconocimiento pleno por el estado en su dignificación tenemos el decreto supremo donde tenemos algunas ayudas humanitarias y eso tiene que volverse ley entonces en el caso de que los diputados no quieran atender este proyecto de ley nosotros les vamos a hacer recuerdo parece que aquí es importante hacer un cabildo y el cabildo está por encima de todos los cuatro poderes del estado y el cabildo es el que tiene más poder que el presidente entonces creo que eso vamos a tener que utilizar vamos a pedir la ayuda de todos los salteños para hacer un cabildo y en este cabildo en concreto de la justicia ahí es donde vamos a sacar resoluciones al estilo Santa Cruz porque parece que aquí las leyes no se cumplen y la misma constitución y un cabildo es más importante que la misma constitución y que la autoridad ya sea de un presidente de un senador de un diputado de un alcalde o de un gobernador entonces en este caso esos ejemplos nos están dando en Santa Cruz y creo que lo vamos a tener que utilizar porque reitero el tema de justicia es que estas personas que han vulnerado derechos humanos y habiendo informes internacionales tienen que estar pues procesados sentenciados al final y si no hay eso entonces nosotros vamos a utilizar estas herramientas que nos están brindando ¿no? y ejecutar nada más muchas gracias hermano David para culminar ustedes van a realizar la presentación del material del documental en el cual ¿quiénes son los autores? ¿quiénes han encabezado? estamos presentando el documental el martes miércoles y jueves en aquí en el la alcaldía quemada en el teatro que tienen entonces a partir de las tres de la tarde es decir como dura dos horas entonces si lo hacemos muy noche no conviene entonces tres de la tarde está bien terminamos a las cinco y bueno pues eso están invitados también todas las personas que quieran ver el documental aquí en la alcaldía quemada en el salón en el teatro que tienen para exponerlo y también para que ustedes lo vean de alteño alteño está la invitación hecha ¿cuánto es la entrada? bueno no tiene un costo el costo es voluntario es decir no le hemos puesto un precio es el voluntario de cada hermano y ese dinerito nos va a servir para por un lado pagar el ambiente pero también devolver el trabajo de edición de montaje de trabajo de todo lo que han hecho estos hermanos que nos han olvidado en el tema de los camarógrafos y la edición pero y eso es lo que digamos estamos previendo y si bien se va a realizar la presentación de este documental quienes los autores son las mismas víctimas si son las mismas víctimas las que están presentando gracias por la pregunta en este documental no hay ningún intelectual de derecha o de izquierda que nos venga a decir que ha pasado ese día cuál es la interpretación política no eso no nos interesa eso es para la derecha y la izquierda no nos interesa no nos interesa